Y nos vamos hasta Progreso. Ahí está Oscar Pérez desde Progreso Hoy. Buenos días. Buenos días, buenos días, Wendy. Y saludos al auditorio de Noti Rivas. Pues reportándote que la semana pasada la Secretaría de Marina Hermana de México y la CONAPESCA lograron un decomiso de una tonelada de pulpo fresco que fue descargado de una embarcación de la Flota Mayor. Esto es considerado un robo de producto pesquero y pues bueno, las autoridades lograron frustrar este atraco que fue cometido en alta mar. El producto fue bajado de una embarcación mayor hacia una lancha ribereña que pues a su entrada al puerto de abrigo de Yucalpetén pues fue revisada, inspeccionada por las autoridades y lograron asegurar el producto y devolverlo a su propietario. Al respecto, el presidente de la Unión de Armadores Pesqueros de Yucatán, Manuel Sánchez González, reconoció el trabajo de las autoridades federales y exhortó a que continúen estas inspecciones tanto en el puerto de abrigo como en alta mar para evitar este tipo de robos. Algo que pues desde hace meses la comunidad pesquera viene denunciando y que afecta grandemente la actividad del sector puesto que las embarcaciones pesqueras prácticamente en complicidad con algunos tripulantes descargan frente a las costas yucatecas parte del producto que traen las embarcaciones y obviamente al llegar a puerto pues ya no reportan estos productos, estos productos pesqueros que capturan y ahorita en la temporada de pulpo es algo que se está registrando y la comunidad, el sector, los armadores piden mayor vigilancia. En otras noticias te comento que el día de ayer las autoridades federales también comenzaron la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca para los adultos de 40 a 49 años. La vacunación se realiza desde ayer y continuará hasta el día de mañana jueves de 8 de la mañana a 6 de la tarde en las instalaciones de la secundaria en las instalaciones de la secundaria Carlos Marx. Recuerden todos los que nos escuchan que deben de acudir con el expediente, el expediente de vacunación impreso y su credencial de elector para que puedan recibir la dosis. Recuerden lo de 8 de la mañana a 6 de la tarde AstraZeneca aquí en el puerto de Progreso. También te comento que igual el Ayuntamiento de Progreso pues ya celebró que ya cuenta con cuatro puntos de reciclaje conocidos aquí en Progreso como zonas verdes y ubicadas tanto en Progreso como en las comisarías donde los habitantes de este puerto así como los visitantes, ahorita te recuerdo Wendy que estamos en vacaciones y hay mucha gente todavía de la ciudad de Mérida y otros lugares que están aquí en el puerto de Progreso que pueden llevar sus desperdicios como aluminio, encendedores, baterías, envases de vidrio, plásticos a estos puntos conocidos como zonas verdes totalmente, es un servicio totalmente gratuito que está de 10 de la mañana a 5 de la tarde y que se ubica en cuatro puntos en la Casa de la Cultura ubicada en el Centro de Progreso, en la Cuchilla, en la zona de discotecas de Chicxulú Puerto en el módulo de Basura de Chelem y en el módulo también de Chuburna Puerto este pues es una invitación, comentario para todos los que nos visitan y los habitantes de este puerto que pueden acudir a estos centros de reciclaje conocidos como puntos verdes que ya tiene cuatro el puerto de Progreso pues bueno, este es el reporte hasta el momento Wendy, buenos días Muchas gracias Oscar, desde Progreso hoy con toda la información de lo que ocurre en el puerto y sí, pues muchas personas todavía siguen aprovechando lo que queda de estas vacaciones de verano hasta el último día, seguramente estarán regresando Son las 7 de la mañana con 57 minutos y no se puede ver